Hola a todos, Dios les bendiga y gracias por acompañarme una vez más y ahora quiero compartir con ustedes otro DIY y este es un florero y estos son los materiales que vamos a necesitar, vamos a ocupar tijeras, una pinza para cortar alambre, la pistola de goma y este lazo que se llama jute que lo consiguen en la Walmart y estos botes de vidrio o vasos como le llamen y estas flores que las conseguí en la tienda del Dollar Tree. Y aquí como pueden ver este vaso yo lo conseguí allí en una tienda de segunda y este es el jute, lo vamos a empezar a pegar todo alrededor de todo nuestro vaso. ¡Gracias! 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 Y aquí como pueden ver ya están los dos, yo compré dos de ellos que me costaron 99 centavos y adentro les puse de esas piedritas que venden en la tienda del Dollar Tree, y ahí disculpen que no se las enseñé y ustedes lo pueden amarrar las flores con una cinta pero yo le puse esas piedritas adentro y se sostienen más y ustedes pueden usar las flores de las que ustedes quieran. ¡Gracias! 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 y aquí como pueden ver ya están listos los dos floreros que armamos recuerden que ustedes también pueden utilizar de los mismos vasitos donde vienen las velas ustedes las pueden reciclar y pueden armar también este tipo de floreros y esta es la segunda idea que quiero compartir con ustedes también es muy fácil de recrearla esta es una retratera que también la conseguí en la tienda de la segunda que me costó también 99 centavos y este spray que ya lo tenía que lo pueden conseguir en la walmart yo lo voy a pintar de color plateado esta vez y esta es la parte de atrás también le vamos a quitar todo lo de atrás y toda la patita esa que se utiliza para que quede parada se la vamos a quitar también y aquí está también también pintarla recuerden pintarlo por los dos lados y aquí está ya lista chicas esta es la primera idea donde ustedes pueden poner sus perfumes ya lista ahí le pueden poner sus perfumes así es como yo les quiero compartir esta es una idea pueden poner también sus pintauñas encima de ella también esta es la segunda idea también yo puse esos adornos ahí encima también en una mesita que tengo es la segunda idea recuerden que ustedes pueden poner tener varias ideas para ponerlo recrearlo así es que si te gustó no se te olvide compartirle darle like y suscribirte a mi canal y muchas gracias por ver dioses bendiga y nos vemos en nuestro siguiente vídeo gracias dios les bendiga bendiciones bye adiós